Mamparas, eterno dolor de cabeza. Si has mandado a hacer una, sabes que es complicado encontrar quien lo haga. Si son de madera, no tienen medidas exactas. Y si es de metal, pesa un montón. En ambos casos, es complicado transportar y son totalmente desechables. Gracias a UDisplay, esto quedó en el olvido. Somos los primeros en pensar una solución estándar, fácil y reutilizable. UDisplay tu solución en clics. Simplemente ensambla las piezas hasta lograr el tamaño que necesitas. Nuestro sistema cuenta con la innovación en diseño tabla de sacrificio, que permite usarla una y otra vez. Simplemente engrapa, utiliza y retira. Así de fácil. Con UDisplay obtienes facilidad de armado, transportación y sujeción de lona. Sistema versátil, práctico y liviano. Ideal para grandes formatos. Posibilidad de doble vista de lona adelante y atrás. Desmontaje de lona ultra rápido. Se arma por medio de pernos. Todos sus PTR son del mismo tamaño. Escuadras perfectas. Garantía de por vida. UDisplay. Innovación en Mamparas. UDisplay. Innovación en Mundial.